Y está en la arena telefónica y se lo agradezco muchísimo a Sergio Rodríguez, quien es el representante del PRD ante el Ople. Sergio, ¿y esas fotos qué? Sergio, ¿cómo estás? Hola, Rancés, ¿cómo estás? Pues aquí enterándome, ando por el norte del estado. Sí. Ya vi por ahí las imágenes. Bueno, ¿y no es un Photoshop o eres tú? Es una imagen prefabricada, por supuesto. Ah, ¿no eres tú? Soy yo, soy yo, pero... No con los billetes. Hace diez años, cuando pesaba yo veinte kilos menos. Ah. Entonces... Veinte kilos menos, cuando era yo presidente municipal, recuerdo muy bien esas imágenes, gente muy cercana a mí las tomó, que trabajó conmigo, fue mi secretario particular. Sí. Y en una salida que tuvimos, las tomó ahí, incluso las circularon ahí en Palacio Municipal. Pero el dinero sí es la foto, vamos, estás contando el dinero en la cama. Esa foto, vuelvo a repetir, tiene diez años. Tiene diez años. Y hace diez años no había billetes de a mí. No, no había billetes, no. Pues no, creo que no. No, sí están los billetes, pero pues está foto montada. Ya, 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 ya. Es muy claro. Es muy claro. A ver, Sergio, entonces tú estás, hace diez años, es una foto que tú estás en tu cama, pero no hay dinero ahí, digamos. Por supuesto, lo pusieron, lo sobrepusieron. Digo, la tecnología hace maravillas. Ya, ya, ya. Y yo creo que lo vamos a demostrar, pues, haciendo el análisis correspondiente de los pixeles, y eso es muy fácil de demostrar ahí. Oye, Sergio, pero ¿quién te toma una foto en ropa interior, con todo respeto, Sergio? Mi secretario particular. Era mi secretario particular. Fuimos a un viaje a Nayarit. Recuerdo muy bien que fuimos por invitación de Elías Miguel Moreno Brizuela. Sí. Acabamos de llegar y estábamos descansando. Me acaba yo de tomar un baño. Y fue una imagen que la tomaron sin autorización. Y después la circularon, pues, en tono de broma, ¿no? Y yo pedí que la borrara. Me imagino que este muchacho nunca la borró, ¿no? No, por favor. Y hoy la obtuvo Enrique Romero, que es mi paisano. Y ya tenía rato que andaba difundiendo esa imagen con amigos del partido. Y ya tenía conocimiento del Photoshop que han hecho. Entonces, ¿no te pagó Miguel Ángel Línez Linares? ¿No es dinero y eso es una foto descontextualizada? No, ahorita vamos a conseguir dinero para que Miguel Ángel haga una buena campaña. Eso es lo que vamos a hacer. No le vamos a pedir nada. Vamos a ayudarlo para que gane. Porque, bueno, estos consejeros, este señor Cervantes, pide tu destitución y la de Rogelio Franco por estas fotos. Mira, con todo respeto, el joven no representa absolutamente nada dentro del partido. No tiene ningún valor su declaración. Es el único que se está prestando a este tipo de situaciones. Y por supuesto que es un compañero auspiciado por el gobierno para desacreditar una decisión política firme que hemos tomado el PRD. Entonces, ¿la alianza no es un negocio de conveniencia monetaria entre Franco y tú? Es un negocio de conveniencia para Veracruz. A Veracruz le conviene salir del estado en el que está. Pues, Sergio, te agradezco mucho que nos hayas contestado. Y, pues, decirnos entonces, niegas rotundamente que estás contando el dinero ahí en tu cama, en ropa interior. Niego rotundamente que yo haya, vaya, ni siquiera he podido hacer algo de esa naturaleza. No, no estoy loco para acostarme con dinero. No, no, no. Por ningún motivo lo haría yo. Sergio, te agradezco mucho. Entonces, ¿dónde estás ahorita? Estoy exactamente en el municipio de Zajualpa, Veracruz. Aquí estoy, estoy enfrente al Palacio Municipal y trabajando como siempre. Sergio, gracias por tomar la llamada. Te agradezco mucho, ¿eh? Un saludo, Rancés. Sergio Rodríguez, el representante del PRD ante el Ople, sale una serie de fotos que está ahí acostado en ropa interior, ahí con su camiseta. Se ve que está contando billetes de mil. Ya nos ha relatado Claudia Montero este reporte. Y niega categóricamente que haya los billetes, que es un fotomontaje de la foto. Que la foto existe, pero es de hace 10, 12 años, con algunos kilos de menos. Pero, pues, que confiancitas, ¿no? Que te tomen una foto tu secretario en ropa interior. Bueno, ahí, 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 quién. Él niega que esté contando dinero que le haya dado Miguel Ángel Lunes Dinares. Y que la alianza va, va con todo. Bueno, pues, 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 pues Gracias.